¿Qué pasa, gente del submón? ¿Qué pasa, gente del submón? Las noticias íntegrament en Valencià. ¡Alerta máxima! El emperador romano Dioclesiá ha comenzado una persecución contra todos los cristianos. Que todos se refugieran a las catacumbas. Ah, no, espera, que eso pasó hace dos mil años. Y justamente por eso, la semana pasada se celebró la festividad de San Vicente Mártir. Pero no en toda Valencia, solo en el Capi Casal. ¿Y por qué pasa eso? San Vicente vivía en la época del imperio romano. Y fue martirizado en Valencia, o sea, torturado y brutalmente asesinado. Se convertían, se convertían en una de las figuras principales del cristianismo en la ciudad. Y cuando el rey Jaume I de Aragó la fue rendirse en 1238, el nomena protector de la ciudad y desde entonces se hace la fe. Pero, ¿por qué no me son los capitanes? Era el costum, en la corona de Aragó, delimitar estos municipales en creus. Pero eso se dice que San Vicente Mártir solo se celebra de creus capadín, porque son los que delimitaban en Valencia. Las más importantes están cobertas y son la creu coberta del Másera, la del Camí Real, la de Mislata y la del Grau. Si no conocías nada de eso y te gustaría un vídeo más detallado, dale un buen like y suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Segunda noticia, esta vez de vida. Las judías vuelven al Camp y Casal. Se han encontrado poblaciones estables en el río Túria, hasta el cuarto de Poblet. La especie estaba en peligro de extinción desde la mitad del siglo XX, cuando su población comenzó a reducirse por culpa de la contaminación y la casa. Desde hace un año, uno de sus proyectos de la depuración de aguas ha restaurado los valores psicológicos del río Túria, haciendo que esta especie, que vaya extincida, vuelva a nadar. Segunda noticia. Olivia, sí, la de Popeye, será el nuevo cartell de fallas 2019. Esta según la reacción de todas las redes sociales, después de la presentación del cartell, realizado por el Premio Nacional de Desenyo, Dani Nebot, Pepet y Floreta, según el artista, representan la dignidad y la alegría de la ciudadanía y donen representación tanto a los hombres como a los hombres. Gran sociedad de la fiesta, en la que los mayores protagonistas son los falleres. Se va proyectar en Xena una fiesta oberta al mundo a donde gente de todos los países pueda participar. ¿Vosotros qué pensáis? Diceu así en los comentarios. ¿Qué pensáis sobre estos cartellos? ¿Qué os parecen? ¿Representan bien las fallas? Ah, y si queréis saber más cosas sobre la historia de las fallas, pues decís más ahí abajo un vídeo que grabaremos en el Museo Faller. Esperamos que comenteu. Ah, y compartí el vídeo. Pasemos a la noticia más importante de la semana. José Luis Manglano ha sido triado 9 de K de la RAC, la Real Academia de la Cultura Valenciana. Se posa a fi a l'epoca d'incertidumbre y pro-catalanisme de l'anterior de K, Federico Martínez Roda. Historiador que desde que fue un triad de K comenzó una línea de aproximación lingüística a la Academia Valenciana de la Lengua, la ABL, sin tener en cuenta el consens de la sección de lengua de la propia institución, la RAC. Afirmaciones como las de que el diccionario de la ABL era el de todos los valencianos, la votación que buscaba pactar la paz lingüística en la ABL y hacer una aproximación a ella o la negación de defender la lengua valenciana frente a Europa, el posar en la vora de la destitución. Pero todo esto ha acabado gracias al 9 de K, que ya ha declarado que defenderá la lengua valenciana per damunt de todos los intereses catalanistas, renovar la Junta del Gobierno de la RAC y trincar cualquier relación con la ABL para considerarla una institución sumamente politizada que nega la existencia del valenciano y que se mantiene gracias a inmensos sous de miles de euros. Entre las nuevas declaraciones afirma que para él ni es académia ni es res. ¡Felicitats, Manclaro! Si voleu saber cómo se forma la ABL o cuáles son las mayores diferencias entre esta y la RAC, vos decimos aquí abajo un parell de vídeos muy interesantes que lo cuenten. Y también vos decimos el nuestro Patreon, donde podréis ayudar al canal y además tendréis acceso a un contenido único que solo muestra en esa plataforma. ¡Fins así el noticiario valenciano del Submón de Juan y Patri! Espero que os haya agradado y espero, sobre todo... ¡No te vayas del Submón!